Bueno, la sartén se toca en bastantes sitios todavía, en Galicia, en Asturias, los vaqueiros de alzada, las mujeres con una llave, igual que en Galicia, así lo solían hacer. Luego me he enterado preguntando que también en Ciudad Real se tocaba y en más sitios, pero como lo tocan en El Pallo, que es un pueblecito de la provincia de Salamanca, pues yo solo lo he visto allí tocar. Se pone en el dedal, así en uno de los dedos, y con la cuchara repican, esta responde a esta. Estrellita que guía los carreteros, estrellita que guía los carreteros, guía bien a mi amante que es uno de ellos, guía bien a mi amante que es uno de ellos, estrellita que guía los carreteros. El día que te fuiste a ser soldado, el día que te fuiste a ser soldado, puse mantilla negra, no la he quitado, puse mantilla negra, no la he quitado, el día que te fuiste a ser soldado. Estrellita que guía los carreteros, la he quitado, suro pues tendrías a ser soldado. Estrellita que guía los carreteros, sures, una piedra, no la he quitado, el día que te fuiste a ser ¡Gracias!